Miro, chupando la riqueza de los guajiros, tirando siempre uvas para su vino. Todavía ha sido en mi camino, me meto en el bosque a tomar el tiro. Había criado la moría del río, a los ámbulos de mi destino, y para grabar todos los sonidos, y para grabar los guajiros. Había criado la moría del río, y para grabar los guajiros, y para grabar los guajiros, y para grabar los guajiros. Gracias.